Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. El Ministerio de Defensa de Rusia, anuncia que Estados Unidos está reforzando sus sistemas de defensa antimisiles, para tener la posibilidad de utilizar armas nucleares. El Pentágono ha empezado a construir complejos, con los que Estados Unidos podría realizar un ataque global instantáneo. Según fuentes rusas, Estados Unidos posee 60 misiles antibalísticos en Europa, y otros 150 en la región Asia-Pacífico. Para 2022, Estados Unidos tendrá más de mil misiles antibalísticos y, en el futuro, superará el número de ojivas de misiles intercontinentales de Rusia. Según sostiene un experto en informática militar que desertó del régimen de Kim Jong-il en 2004, los hackers norcoreanos, han incrementado sus habilidades hasta un nivel inimaginable, y están preparados para asumir a Corea del Sur en un caos total. La prueba de ello, sería el robo de documentos clasificados, sobre la estrategia militar conjunta de Seúl y Washington. Un agujero de un tamaño superior a la superficie de Panamá ha surgido en la costa del mar de Wedel en la Antártida, dejando perplejos a los científicos, que aún no tienen explicación para el fenómeno, aunque una primera hipótesis, apuntaría a que el agua más caliente del océano, estaría derritiendo el hielo marino e impidiendo la formación de la capa. Según advierte el economista principal de la consultora estadounidense High Frequency Economics, Carl Weinberg, es muy probable que China fuerce a Arabia Saudita, a venderle petróleo aceptando yuanes, y que otros países sigan su ejemplo, lo cual asestaría un durísimo golpe al dólar, como moneda de referencia mundial. Hacen pública una grabación, con el sonido con el que supuestamente fueron atacados los empleados de la Embajada de Estados Unidos, en La Habana. Se trata de un misterioso zumbido, a veces inaudible, que presuntamente provocó pérdida de audición y daño cerebral permanente, en una veintena de empleados de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Hasta ahora, la principal hipótesis, ha sido la de un sofisticado ataque sónico, aunque no se han hallado pruebas de ello. Detectan en Canarias una actividad sísmica poco habitual. En la isla Canaria de La Palma, se registraron más de 40 temblores, todos de magnitud entre 1,5 y 2,7. Los vulcanólogos estudiando el supervolcán de Yellowstone, llegan a la conclusión de que los supervolcanes, pueden entrar en erupción con más frecuencia de lo que se creía anteriormente. Corea del Norte, está en capacidad de cortar indefinidamente la red eléctrica de Estados Unidos, y acabar con la vida del 90% de la población estadounidense, en caso de que lleve a cabo un ataque de pulso electromagnético de gran altitud, detonación de una bomba nuclear a gran altitud, según ha advertido una comisión de defensa del Congreso norteamericano. Un general iraquí, informa que el ejército del país, ha iniciado una ofensiva militar para arrebatarle a los kurdos la disputada provincia petrolera de Kirkuk. Sin embargo, el ejército de Irak, ha desmentido en un comunicado las afirmaciones del general, y asegura que no ha habido ningún operativo de las fuerzas armadas, en la referida provincia. ¡Suscríbete al canal!